Un septiembre, 2018 Rodrigo Zamora Valderrama a aumentar tamaño de texto alumnos de nuevo ingreso de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos, UFEMOR, se preparan para iniciar una nueva etapa académica, para ello asistieron a la plática de inducción, en la que aprendieron más sobre esta institución, derechos y responsabilidades como nuevos miembros de la comunidad estudiantil. Son alrededor de 800 estudiantes que ingresarán a primer cuatrimestre en una de las siete carreras que oferta UFEMOR, el lunes 3 de septiembre. Por ello, antes de iniciar realizaron un examen de colocación de inglés y escucharon a representantes de todas las áreas de la universidad para saber dónde realizar distintos trámites y solicitudes. Gracias a la plática de inducción podrán empezar con el pie derecho su carrera universitaria, ya que saben dónde está su dirección académica, su horario de clases y dónde estará su salón, entre otros aspectos más importantes, mencionó Mireia Gay-Giorda, rectora de UFEMOR. Estamos muy contentos ya que subió el promedio general de esta nueva generación, lo que indica también la gran labor que se ha hecho en el nivel medio superior, destacó. Además de la inducción a los estudiantes también hubo reunión con familiares, con el objetivo de aclarar dudas. Durante esta sesión informativa Gay-Giorda señaló que la formación de nuevos profesionistas es un trabajo en equipo, donde intervienen UFEMOR, los estudiantes, madres y padres de familia. Con el ingreso de esta generación la matrícula de la UFEMOR incrementarán un 5%, ya que se cuenta con un nuevo edificio de docencia que permitió generar más espacios para las y los jóvenes universitarios. Visite 14 Time, 14 Visits Today.